Nelly Nelly Mi querer va a repetir Cuando miro tu boca Tiemblo Nelly querida Y ebria por ti sale en hoca Nelly mi cielo de amor Mi pasión, mi sentir, mi querer Con tus besos quisiera juntar Y en la copa de la vida y en la cena del amor Poder beber de tu gracia Los encantos de mujer sensual sin par ni igual Y esa orgía poder prolongar Y morir satisfecho de amar Y en los cielos ante Dios decir Pecamos Señor Pero fue solo de amor Nelly Nelly si fuera Mía solo un momento La gloria de tu robar Pusiera en ella mi honor Pura rosa de fuego Solo Nelly bastará Para encenderla mi cielo Una frase de amor Mi pasión, mi sentir, mi querer Mi pasión, mi sentir, mi querer Con tus besos quisiera juntar Y en la copa de la vida y en la cena del amor Poder beber de tu gracia Los encantos de mujer sensual sin par ni igual Y esa orgía poder prolongar Sin morir satisfecho de amar Y en los cielos ante Dios decir Pecamos Señor Pero fue solo de amor